El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Muy buenas tardes. Hoy la Iglesia Universal celebra la solemnidad de la ascensión del Señor al cielo a los 40 días de su resurrección. San Juan Pablo II, al meditar esta solemnidad en su homilía del 24 de mayo de 2001, señaló que la contemplación cristiana no nos aleja del compromiso histórico. El cielo al que Jesús ascendió no es lejanía, sino ocultamiento y custodia de una presencia que no nos abandona jamás, hasta que Él vuelva en la gloria. El santo continúa diciendo, Es la hora exigente del testimonio, para que en el nombre de Cristo se predique la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Uno de los pasajes bíblicos que narra este episodio de la vida del Señor está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 20. En conclusión, el santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles el Señor, Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso hoy en el Evangelio que nos presenta el Señor. San Mateo 28, capítulos 28, verso del 16 al 20. En su último, aparte, nos dice, bendito y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito y alabado seas, Señor. Glorificado seas, porque hoy, Señor, estamos contigo. Y estamos más seguros que nunca que estás con nosotros, afrontando esta situación, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Y solo tú, Señor, con la oración, Señor, con la oración incansable, tú nos ayudarás. También festejamos el Día de la Santísima Virgen en su advocación de María Auxiliadora. Esa Virgen, esa estrella de mal, esa estrella que está siempre allí guiándonos en el camino, como nos dice San Bernardo, esa gran estrella, esa estrella que no nos desampara, que en cada momento que necesitemos, invoquemos a María, que ella siempre estará con nosotros. Bendita seas, Santísima Virgen María, Mamita María. Y San Bernardo nos dice, oh Santísima Virgen, oh Mamita María, gracias, gracias porque nos tienes aquí alabando, bendiciendo a tu amado Hijo. Bendita seas, bendita y alabada seas, glorificada seas por siempre. Invitamos a todos a que nos acompañen al rezo del Santo Rosario. A esa salve estrella de mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentándonos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén, amén y amén. Hoy contemplamos los misterios dolorosos, iniciando con la primera llamada. Buenas tardes, ¿quién nos llama? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hermana Gloria. Señora Gladys, Dios la bendiga. Bendecida por el Señor. Muchísimas, muchísimas gracias, señora Gladys. Hoy estamos llenos de gozo. Hoy el Señor nos dice que Él está con nosotros, que Él permanece con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuáles son sus peticiones hoy, señora Gladys? ¿Sí? ¿Aló? ¿Cuáles son sus peticiones, señora Gladys? Bueno, alabance y gracias, señora, al Santísimo sacramento del altar y la Virgen María concebida sin pecado original. Su primera instancia es ser natural, por siempre jamás al menos. Le habla Gladys, instalante del sector Santa Teresa. Mis intenciones son las siguientes, por la salud y las intenciones del Papa Francisco, por la salud y las intenciones de nuestro querido obispo, Monseñor Mario Moronta, que el Señor le dé más, más sabiduría, le aumente la sabiduría, para que nos conduzca, para que nos enseñe miles de cosas que Él sabe. Amén. Por nuestro párroco, el Padre Luis Merchan, por salud y sus intenciones, por la salud y las intenciones del Capellán del Seguro de la Iglesia San Lucas, el Padre Manuel Peña Roja, por la salud de la mamá, que ya va bien recuperada en su cirugía que le hicieron, por la salud del Padre José Luis León Duque. Hoy el Padre está cumpliendo 26 años de sacerdocia. ¿Cuántos? 26 años. José Lucio. Sí, así que desde Radio Natividad, y todos nosotros le deseamos muchísimas felicitaciones y que Dios lo bendiga y que siga en ese don, perseverando en ese don hermoso que el Señor le concedió. Sí, por el Padre Joel, Javier Joel Escalante, que también conduce muy bien su barroquia con su vicario cooperador en Puente Real, por todo el prejiterio, por todos los sacerdotes, porque aumente más la vocación religiosa, no solo en el Cácero, sino en Venezuela y en el México. Amén. Muchos sacerdotes, verdaderamente sacerdotes, que nos sepan conducir, que nos sepan orientar. Bueno, José Lucio, un gran abrazo, mil felicitaciones, y su querida prima, la viejita Gladys Escalante. Yo siempre lo tengo presente en todo momento, en mis oraciones, en mi lectura a la palabra, en mi rosario, en todo lo tengo presente. que Dios y la Santísima Virgen le conduzca por los senderos del bien y para que lleve ese seminario, que sean muchos los sacerdotes que salgan de allí bien preparados, por mis benefactores, por mi inma, por Elsa, por Lili, Ludi, por todas las personas que me ayudan en una o en otra forma, por Antonio, la esposa Leo, sus hijas, y por todos ustedes los que laboran en esta presidio de Sementora, que nos orientan también con su palabra, con sus oraciones, por todos, por todos. Que es ese ya, Señor de la Misericordia, San Jesús, Jesús Santísimo Sacramento, el altar de Venezuela está consagrado a ti, desde hace 210 años, te pido de todo corazón, en este instante y en este momento, que ya pase esta pandemia, Señor Jesús, que tenga piedad de todos nosotros, por los emigrantes, por los que van a la libertad, por los que conducen los gobiernos, que el Espíritu Santo también les aumente su iluminación, les aumente la fe, y a mí también que me aumente la fe, y por todo el crecimiento de la ley de María, por Lévia, por Lili, por el diseño, bueno, tanto que tengo en mi mente y en mi corazón. Amén, Señora Gladys, que Dios la bendiga por esa ferviente vocación que usted tiene y por siempre estará allí, acompañándonos en el rezo del Santo Rosario. Invoquemos al Santo Espíritu de Dios, diciendo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y repuebla la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien, y gozar de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Iniciamos entonces, con la señal de la cruz, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón al Señor, hoy, cuando el Señor nos dice que nos sigue amando, y que seguirá con nosotros, aún en las adversidades. Digamos entonces, Jesús, mi Señor y Redentor. Jesús, mi Señor y Redentor. Sí, continúe, Señora Gladys. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados, que me han cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, confío en que tu infinita misericordia, me ha de perdonar todos mis pecados, y me ha de llegar a la vida eterna, amor. Amado Jesús, te pedimos que aumentes nuestra poca fe, y te decimos, creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Vir, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y serpultado, descendió los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, fui al cielo, y está sentado a la derecha, Dios Padre, Todopoderoso, creo que desde allí ha de venir a buscar, a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna, Amén. Amén. Quiero unirme también a sus peticiones, señora Gladys, pidiendo por el alma del Señor Ubaldo Becerra, diciéndole al Señor, Señor, concédele, Señor, el descanso eterno, y que brille para él la luz perpetua, que descanse en paz, Amén. Amén. También quiero colocar la salud del Señor Luis María Suárez, quien se encuentra recluido en el hospital central, pidiéndole al Señor que pase su mano sanadora, y que si él quiere y puede, Señor, en estos momentos te lo pedimos, que lo sanes y lo liberes de esa enfermedad, pero en todo, Señor, te pedimos que se haga tu santa voluntad, Señor. Amén. Amén. Iniciamos con el primer misterio doloroso, la oración de Jesús, perdón, con el primer misterio glorioso, que es la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, que los pecadores se conviertan, que todo el mundo te conozca y te ame, y que vivamos alegres, sabiendo que tú has vencido a la muerte, y que nos has abierto las puertas del cielo en tu resurrección, Señor, y que hoy nos dices que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Iniciamos con el Padre nuestro, Señora Gladys. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor y contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor y contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor y contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, castellano, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor y contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Cindito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebido Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a las almas, especialmente Las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Se la salvación del alma mía Santísimo Sacramento, ayúdanos, favorecen los males y peligros Me olvidaba, tengo que pedir muy especialmente por un gran vecino mío Que es el señor Javier Lucecho, por su esposa Que ya se va recuperando Amén Amén Señora Gladys Que Dios me la bendiga Muchísimas gracias Muchísimas gracias por ser siempre Esa compañera De mamita María De nuestro amado Jesús Y de Radio Natividad Que Dios la bendiga Y le conceda una feliz ascensión al Señor al cielo Que tenga un feliz y santo día Amén Igualmente para usted Bendiga y bendiga el mes Sí Amén Todos los que laboran ahí Así es señora Gladys Deseamos de todo corazón Que la gracia, la paz Y el amor de Dios Este siempre en su corazón Y en el de toda su familia En el de toda su comunidad Bendecido día para usted Con gusto Ya lo está recibiendo Que Dios la bendiga Muchísimas gracias En el segundo misterio glorioso Contemplamos la ascensión de Jesús a los cielos Amado Jesús Que vivamos ilusionados con los bienes del cielo Que tú nos guardas Y que no nos dejemos engañar Por los falsos bienes Que el demonio nos ofrece En el mundo Amado Jesús Te damos gracias Porque hoy Nos dice tu palabra Que tú sigues con nosotros Y que estarás hasta el final Del mundo Amén Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Quién nos llama? Fernando Zambrano De Pueblo Nuevo Señor Fernando Que Dios me lo bendiga Muchísimas gracias Si tiene su radio Por favor Sí, tengo el radio prendido Por favor Tiene que bajarle volumen Para poder Que se le escuche bien Que le coloque volumen Por favor Para que le baje volumen Ah, que le baje Sí, para poder hacer bien Esta segunda decena Que usted va a ofrecer A nuestro amado Jesús Y a Mamita María ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, por la paz del mundo La conversión de todos los pecadores En este momento Por la salud De todos los que tienen El COVID-19 Por todos aquellos que trabajan En función de esta pandemia Por la paz de Venezuela Por la paz de Venezuela Todos los sacerdotes Mi sobrino Rafael Santia Que está en San José de Bolívar De sacerdote De párroco Sí Muy bien ¿Algo más? Sí, le estoy escuchando Sí Otra petición Señor Fernando Bueno Por todas las bendiciones Que nos da el Santo Padre Nuestro Obispo también Y todas las bendiciones Que todos los sacerdotes Nos están dando Desde las redes sociales Desde los medios de comunicación Ya que En presencia Es limitado Muy bien Iniciamos entonces Señor Fernando Con el Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Sin pecado original Concebido Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús Inmaculado corazón De María Y decimos Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Amén Muchísimas gracias Señor Fernando Si por favor Entonces le baja Volumen al radio Si porque tenemos Allí una pequeña Interferencia Si ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes Hermana Buenas tardes Bienvenida Que Dios me la bendiga Amén En todo momento A esa emisora De radio natividad Porque Me acuerdo De mi hermanito Que estaba Que era hermano Se llamaba natividad Y entonces Me acuerdo de él Está muerto ya Tiene como 12 13 años Y entonces Yo me acuerdo Siempre de él Y bendiciéndolo En todo momento Amén A ustedes A todos Y dándole gracias Al señor Yo diario Yo diario Escucho el rosario Los acompaño En los rosarios En la casa ¿Cómo es su nombre? Y hasta la santa Misa Y todo ¿Cómo es su nombre? Le pido al señor Por tantas necesidades Porque ya el hijo Porque ya el hijo Pues ya hizo Ahí como se llama Perdón ¿Qué como se llama? ¿Cómo se llama? Sí ¿Cómo es su nombre? Ah Yo Brígida Robles María Brígida Robles Señora María ¿Cuáles son sus Intenciones? Pues Mis intenciones Pues eso Le estoy diciendo De que Bueno Por nuestro Padre Celestial Que hoy es La ascensión Del Señor Al cielo Que él Nos ayude Desde allá Él no está Siempre con todos Nosotros Y que el Espíritu Santo Nos ilumine Todos nuestros Trabajos Todas las clases Que hacemos Y por todo Por la paz Del mundo La conversión De todos los pecados De perdón De todos nuestros pecados Amén Primeramente Los pecados De mí Los pecados De toda mi familia De todos mis hijos Y de todo el cristiano Y todos nosotros Y por todas las enfermedades Y nuestras enfermedades Hermana Le tengo Tengo una enfermedad Bueno Aparte de tantas enfermedades Tengo una enfermedad Que me Me batía mucho La boca La garganta Hace tiempo Que tengo esa enfermedad Yo pido Que en la misa Y en esas oraciones Que ustedes hacen Me encomienden A ver si el Señor Tenga piedad A misericordia De mí Porque eso Casi yo no puedo Yo me gusta Me ha gustado mucho Cantar Para el Señor No hay nada imposible Y recordemos Que Él Él es Nuestra mejor medicina Y la oración Es la mejor medicina Señora Brígida Entonces Pidámosle al Señor Que pase su mano Sanadora Por todos esos órganos Y que sea Él El que obre En su enfermedad Él es su mejor medicina Y la mejor medicina Y la mejor medicina Es la oración Amén Amén Bendiciéndonos a todos Ustedes Al Señor Obispo Y a todos Y que estén bien Todos Y las bendiga Al Señor Y nos bendiga A todos Amén Señora Brígida En el tercer misterio glorioso Contemplamos La venida Del Espíritu Santo Pidámosle entonces Al Espíritu Santo Que guíe nuestros pensamientos Y mueva nuestros corazones Con su luz Y su amor Amén Amén Iniciamos entonces Con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer Intentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es madre de gracia Madre misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señor Ave María Sin pecado original Concebido Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Y del infierno Y lleva al cielo Todas las almas Que estén maleditadas En su venida misericordia Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Y decimos Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Amén Muchísimas gracias Señora Brígida Ve lo grande Que es el Señor Que ha permitido Que usted Con su dulce Y hermosa voz Recite este misterio Para coronar A mamita María Con estas rosas Que usted le ha colocado Bendiga Y siga En la oración Y siga Perseverando En el Santo Rosario Amén Feliz Y bendecido día Para usted Y toda su familia Muchísimas gracias Amén 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 En el cuarto misterio glorioso Contemplamos La asunción De nuestra Señora En cuerpo y alma A los cielos Amado Jesús Te pedimos Por la conversión De los agonizantes Y para que las benditas Almas del purgatorio Pronto lleguen Al cielo Amén Amado Jesús Te colocamos En este momento A todas estas personas Que nos están enviando Todas estas peticiones Al Señor Elí Que nos dice Dando gracias A Dios Por todas las bendiciones Que nos das La familia Durán Salcedo También La Señora Teodora Nos dice Buenas tardes Que Dios los bendiga siempre Para poner a los pies De nuestro Señor A mi hijo Jonathan Bautista Por su salud espiritual Y corporal Y por su esposa Y su hijo en Bogotá Por mi hija Que está en Bogotá Mi hijo en Chile Y mi hija en Panamá El Santo Cristo De la Grita Los bendiga Y a nuestra Santísima Madre En todas sus advocaciones También nos escriben Por el eterno descanso De Jesús Manuel Achondo Y todas las almas Del purgatorio También nos dicen Buenas tardes Para que la luz Del Espíritu Santo De Dios Todopoderoso Llene De infinita luz Amor Salud Alegría De vivir Paz Prosperidad Unión familiar Todos los santos De la vida De Manuel Guillermo Morera Bendición Por la sanación De la señora Aura Elena De Contreras Por la salud De Blanca De Carrero Y Mari Carrero Que Dios Les pague También Liliana Nos dice Por la salud De Javier Berreto Ramírez La señora Eva Nos dice Por el descanso eterno De mi padre Eloy Chacón Y mi hermano Danilo Chacón Escribe Eva Chacón Desde la ermita Belch Y Chacón Nos dice Pedimos por todos Los inmigrantes Diseminados Por todo el mundo En especial Por mi hijo Jesús Enrique Y mis sobrinos Eric Y Gerald Chacón Dios los proteja De esta pandemia Por todos Aquellos Trabajadores De la salud Que arriesgan Sus vidas Por nosotros Por mis familias Y amigos Que se encuentran Fuera de Venezuela Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Por la Por mi salud Y la de mi familia Nos dice Luisana También Doris de Zavala Para darle gracias A la Santísima Trinidad Por el don de la vida Por cada minuto Y cada segundo Por todas las bendiciones Que ha derramado Sobre mis caminos Y los caminos De mis hijos Y mis seres queridos Te alabo Y te bendigo Señor Arelis nos dice Por Laura Guerrero Para que Dios Le regale la bendición De recuperar su salud Sana Señor Su cuerpo Y bendice a su familia Con su presencia Por muchos años más Te lo pido Señor Belkin nos dice Ofrezco este santo Rosario Por el alma De la señora Edilia Cárdenas Recientemente fallecida Para que Dios Nuestro Señor La reciba Con amor Y misericordia En la casa celestial También nos piden Por la paz De cada uno De nuestros corazones Para que reine El amor La solidaridad En cada uno De los corazones De la humanidad Por el fin De esta pandemia Y por todo El personal Y sus familias Que se exponen A este virus Por la salud Del mundo entero Y por el fin De esta pandemia Por la salud De Carlos Adolfo Obando Arevalo Muchísimas gracias A todas las personas Que nos escriben Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién nos llama? Mariana Ramos ¿De dónde nos llama Mariana? Desde Barrio Obrero Que Dios me la bendiga Muchísimas gracias Por escuchar ese llamado Del Señor En este cuarto misterio ¿Qué intenciones tiene? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus intenciones? Por los sacerdotes Por el eterno descanso Del Señor Carlos Chacón Por nosotros Por el Padre Lucio Por el Padre Victoriano Y por los niños del mundo Por el Por los jóvenes Porque el Señor Jesús Le siga dando Mucha salud Para que Cuide De nosotros Amén Que así sea Que el Señor Obre en todas Sus necesidades En estos momentos En que contamos Con su real Y divina presencia Entre nosotros Y que Mamita María Los siga cubriendo Con su manto maternal Hoy en su advocación De María Auxiliadora Iniciamos entonces Mariana Con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágas diseñar Tu voluntad La tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María purísima. Sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Libranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las armas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Inmaculado corazón de María. En vos confío. Sé la salvación del alma mía. Y decimos, Dios mío, yo creo. Adoro. Adoro. Espero. Espero. Y te amo. Y te amo. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Por los que no creen. Por los que no creen. No adoran. No adoran. No esperan. No esperan. Y no te aman. Y no te aman. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Mariana. Que Dios te bendiga, bendiga toda tu familia. Y perseveres siempre en el rezo del Santo Rosario. Amén. Que Dios te conceda un feliz y bendecido día. Amén. En el quinto y último misterio, contemplamos la coronación de la Santísima Virgen como Reina y Señora de todo lo creado. Amado Jesús, que todas las naciones reconozcan a la Santísima Virgen como Reina y Madre. Y que seamos cada vez mejores hijos para con ella. Amén. Yoli nos dice hoy agradeciéndole a Dios y a la Virgen María Auxiliadora por concederle un año más a mi mami hermosa, Elsa de Becerra. Que Dios la bendiga, señora Elsa. También Oscar nos dice por el alma de los difuntos Orfelina Rosales, Aparicio Porras, Edgar Benigno, Porras Rosales, Nélida Martínez y por la salud de las familias Porras Martínez, Porras Cañas, Mejías Porras, Marcano Porras. Lady nos dice buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos los de Radio Natividad. Pido por mi salud y la de toda mi familia. Por mi niña que está en Perú y que Papito Dios la cubra con su manto y tenga misericordia del mundo entero. Soy Lady de Avenida Los Agustinos. Edgardo nos dice por intenciones y muchas bendiciones de los que laboran en Radio Natividad. Edgardo, que Dios te bendiga. Yami, Yamilei nos dice buenas tardes. Soy Yamilei. Pido por todas las almas, especialmente por el señor Ramiro Romero, a once meses de su partida y por el alma de William Andrade. Ángela nos dice por la vida, la salud y la fortaleza para mi suegra Elsa Peñuela de Becerra, hoy en sus cumpleaños número 77. Que Dios la bendiga, señora Elsa, y le dé larga vida. Edgardo y la comunidad de Barrio Obrero. Coromoto nos dice, bendecido día del Señor. Bendiciones por la salud de mi hija, María Antonieta Pereira, que está en estado de gestación para que la Virgencita la cubra con su manto y sea un bebé sano en el nombre de Dios. Oscar nos dice, por todo el mundo que hoy enfrenta, en tan reto unido podemos vencer este virus. Prevención y oración y muchos abrazos. Nelia nos dice, por la recuperación de mi madre, María Maximina. También Nelva nos dice, en acción de gracia, por tantos beneficios, tantos espirituales como materiales, por la salud del santo Papa, que mi Dios lo proteja por la paz y la salud de Venezuela, por los que allí laboran, que mi Dios los bendiga, por la salud del Papa y los padres del mundo entero. Belkis nos dice, Belkis Vivas también pide, por la pronta recuperación de Luis María Suárez, la paz de Venezuela, y por mi hijo, Eduard Giovanni Suárez, para que Dios le dé la fortaleza, la paz y mucha salud para emprender su camino. Que Dios les bendiga. También Elena nos dice, por todas las familias de Venezuela, para que el Espíritu Santo permanezca en sus corazones, especialmente en mi familia Acevedo Martínez. Desde el Torbes vía Cordero, Dios los bendiga. Belkis Chacón, ofrezco este santo rosario por el alma bendita de la señora Elena Soto, quien recién cumplió seis años de haber partido junto al Creador por su alma. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos los que envían sus peticiones. Sabemos que el Señor va a estar obrando en cada una de ellas. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? David. Señor Davis, bienvenido. ¿Cuáles son esas intenciones para esta quinta, última decena? Bueno, primeramente, darle gracias al Dios Todopoderoso, que es el que nos da el don de la vida y nos permite despertarnos cada día. También darle gracias a los potentes Virgen María por su intervención por todos nosotros. Y también para que pueda pasar rápido esta pandemia. Y quiero pedir, de una manera especial, quiero pedir por la comunidad más parroquial del Cantillo de San Salvador, por mi comunidad parroquial, por el prebiteo Reinaldo Valtar, nuestro párroco, por el padre Carlos, que el día de hoy, pues, nuestra comunidad está celebrando una orquesta patronal por todas y cada una de las comunidades que les lleva. Pido también especialmente por todos aquí en Radio Natividad, los que han salido allí, que son los que, bueno, nos permiten y nos regalan estos momentos de oración, estos momentos de encuentro, que a través de esta maravillosa misión, nos podemos alimentar día a día del Santo Rosario, de la Eucaristía, de la Palabra. Pido mis bendiciones para todos. Amén. Que Dios lo bendiga, señor Davis. Precisamente tengo en estos momentos su mensaje, pidiendo por la comunidad parroquial del Santísimo Salvador, en especial por el padre Reinaldo y el padre Carlos, que hoy celebramos nuestra fiesta patronal. Que Dios los bendiga a todos. Iniciamos entonces, señor Davis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén, María, tu bendito. Sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos como yo. Inmaculado corazón de María. De la salvación de la alma mía. Amén. Vires en purísima y castísima, antes de tu santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vires en purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vires en purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, órdenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de todos nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Y saludamos a la Santísima Virgen María, esa Madre intercesora, hoy en su advocación de María Auxiliadora, pidiendo la protección y que siempre nos cura con su manto maternal. Le decimos entonces, Dios te salve, Reina y Madre. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destirro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor Davis, que la gracia, la paz y el amor de Dios reine siempre en el corazón suyo, en el de toda su familia y de toda su comunidad. Gracias por acompañarnos, feliz y bendecido día. Igualmente para los hermanitos, bendecido día para usted y que la atención del Señor pues habite también en todos nosotros y seguir orando muchísimo para que nuestra pandemia pase rápido y podamos todos poder ir a los templos y que tantas faltas nos ha hecho. Poder levantar nuestros brazos para abrazarnos, Amén. Sí, amén por eso. Bueno, feliz y bendecido día. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.